Llegó la hora, libera toda tu energía este 7 de julio Celebra el Día del Abogado con la adrenalina arriba, corre 5 o 10 kilómetros Enciende tu cronómetro e inscríbete ya en la Tesorería del Poder Judicial, la Facultad de Derecho, el Instituto de la Defensoría Pública y en el Parque Vicente Guerrero Costo de recuperación, 250 pesos, incluye kit con chip bjdomex.gov.mx